que tiene que decir ahora, a mí también me coacharon para nombrar a Cristina Fernández de Kirchner. Todo esto enseguidita. Ahora, rápido, me voy a la charla con Sergio Maza, que está aquí con nosotros. Sergio, gracias por venir. No, gracias a vos. Buenas noches. Un beso, Sergio, ¿por qué no? Muy amable. Hoy es un día difícil para la Argentina, porque la verdad uno espera cuando los números son los que estamos contando, que haya alguna respuesta del gobierno, quizás parafraseando a ese obrero que le dijo, haga algo, presidente. ¿Cómo se traduce esto? ¿Qué se puede hacer? Primero, no es un día difícil, es un día muy difícil dentro de... Los días difíciles. Días muy difíciles para la Argentina, sobre todo para lo que es el mundo del trabajo y la producción. La Argentina tiene dos realidades. La realidad de los que timbean, de los que especulan, a esos les ha ido muy bien. La realidad de los regulados, de los que venden luz, gas, nafta, autopistas, a esos también les ha ido muy bien en estos tres años. Y la realidad del comerciante, del pequeño y mediano empresario, del laburante que cayó en el impuesto a las ganancias, que a ese le está yendo todos los días un poco peor, del que no tiene trabajo, mucho peor. Pensá que en el último año mil personas por día perdieron el empleo en la Argentina. Mil personas por día, mil familias por día que dejaron de tener trabajo, dejaron de tener un ingreso en su casa. Ahora vos, ¿cómo traducís lo que está diciendo el mercado? ¿Cómo se traduce esto que está diciendo el mercado? ¿Cuál es tu interpretación? El mercado y los argentinos le perdieron la confianza al gobierno. El gobierno no encuentra rumbo y viene pagando sistemáticamente sus errores y sus fracasos en desconfianza y más desconfianza. Pero el presidente dice que esa desconfianza tiene que ver con que los argentinos pueden volver al pasado. A mí me preocupa mucho que el presidente crea que su problema o que el problema de su gobierno son los argentinos. Porque en realidad lo que está haciendo es echándole la culpa a la gente o a la voluntad popular eventualmente. Y creo que eso es muy malo, muy malo. Nosotros tenemos la responsabilidad, los que tenemos alguna responsabilidad política o pública, tenemos la responsabilidad de marcar un rumbo, de hacernos cargo, de encontrar respuestas. Ojalá en las próximas horas el presidente reflexione y sobre todas las cosas tome decisiones. Junte a su equipo, corrija el rumbo, porque está sufriendo mucha gente y es mucha más la que va a sufrir. No es lo que nos pasó hoy o ayer o la semana pasada. Es cómo sigue. Pensá que estamos en más de 50 puntos de inflación interanual, pensá que estamos en 1.200% de aumento de tarifas, pensá que estamos en 300.000 puestos de trabajo perdidos el último año. El gobierno tiene que cambiar ya el rumbo, porque este es un rumbo de colisión que desgraciadamente además va dejando lastimados a los que menos tienen en la Argentina. Ahora, vos no creés que pareciera, yo lo decía recién en la apertura y vos estabas llegando, que hay un marcado interés del Círculo Rojo, el establishment, Wall Street, como vos quieras llamarlo, enmarcarle a la Argentina quién debe ser el próximo presidente o presidenta cuando se pide un plan B corta y se pide a Vidal como candidata. ¿No le están diciendo a Macri que nosotros ya no confiamos más? Yo no sé si el presidente tiene la generosidad de delegar o de reconocer su fracaso y cederle a otro la candidatura. No lo veo un hombre que haya sido generoso, que haya sido abierto, que haya buscado consensos. Creo que al contrario, todo el tiempo lo que buscó es tratar de imponer su idea y además fracasó en lo más importante que tenía como tarea, que era unir a los argentinos. Esto que vos contabas que dijo Dual de hoy me parece muy importante. Argentina necesita 10 o 20 años de políticas de Estado alrededor de algunos temas. Nosotros planteamos los 10 compromisos como herramientas para decir, bueno, che, gobierne, quién gobierne en la Argentina, en la educación, debemos hacer esto, alrededor de la PyME debemos hacer esto, para exportar más debemos hacer esto, con el tema deuda tenemos que hacer esto. Tratar de contarle a la gente el 11 de diciembre qué gobierno empieza. Este gobierno el 10 de diciembre se termina, ya fracasó, ya está. Ahora la responsabilidad nuestra es poder contarle a la gente qué país empieza el 11 de diciembre. Ahora, Sergio, cuando vos decís, este gobierno ya fracasó, ya está. Y estamos a 25 de abril. Y tenemos agosto por delante con las PASO y luego octubre, y no sé si habrá balotaje, noviembre. Es decir, qué le pasa a la gente en ese tiempo. Porque yo contaba en la apertura, acá hay chicos que comen una vez por día. Y chicos que no comen. Y tienen que ir a un comedor, a veces para hacerlo, porque en casa no hay nada. Sí, claro. Ahora, ahí nuestra responsabilidad es pedirle al gobierno que se siente a una mesa y escuche algunas de las ideas para la emergencia. Hay en este momento iniciativas en el Parlamento de distintos sectores de la oposición. No digo que seamos los únicos que tenemos ideas, de distintos sectores de la oposición. Para tratar de corregir mínimamente el dolor que le están generando a la gente. Ahora, el problema es que para eso el gobierno tiene que escuchar. Y la soberbia, la insensibilidad, no les permite escuchar. No les permite ver. Cuando el presidente dice que la culpa es de los argentinos y no del fracaso de su política económica, lo que está mostrando es un nivel de capricho, de cerrazón, de insensibilidad, de soberbia, pero de un nivel inusitado. Y la pregunta es, en el medio, ¿no piensan que cada día que pasa encerrados en esos caprichos queda más gente afuera del sistema? Y evidentemente no. Bueno, él cuando habla y va en esos encuentros, de ninguna manera espontáneos, a visitar a algún argentino, ratifica el rumbo, dice que va a ser el candidato y dice que entiende el dolor de la gente. ¿Vos no le creés? Primero, una cosa es el marketing del gobierno. El marketing es el marketing de pobreza cero, subió la pobreza. El marketing de no van a pagar impuestos a las ganancias, se duplicó la cantidad de trabajadores que pagan impuestos a las ganancias. El marketing de no le vamos a cobrar más retenciones al campo, volvió a las retenciones. El marketing de plantear que iba a bajar los impuestos. Y Argentina hoy tiene la presión impositiva más alta de América Latina. Hoy para alguien que tiene un comercio, que tiene una pyme, que se levanta a las 5 de la mañana y levanta una persiana, el Estado termina siendo su peor enemigo. No le da seguridad, no le da servicios, no le da salud, no le da educación a sus hijos y además es el socio mayoritario de su empresa. Eso le pasa al laburante que trabaja 14 días al mes para pagar impuestos y le pasa al pyme que trabaja 18 días al mes para pagar impuestos al Estado. Entonces, una profunda reforma impositiva en la Argentina es vital. Y obviamente para eso hay que rediscutir el acuerdo con el fondo, porque con el acuerdo que este gobierno firmó con el fondo, hay una hipoteca sobre las cuentas públicas del 2020. Tenemos que rediscutir ese acuerdo y decirle al acreedor, mire, ¿sabe qué? Queremos rediscutir los vencimientos porque lo que queremos es usar esta plata para bajar impuestos a nuestra gente, para reactivar el mercado interno, para reactivar el consumo, para mejorar el nivel de crédito en la Argentina y poner un seguro de tasa. 70 puntos de tasa de interés. ¿Sabés qué significa eso? Que van a transformar la economía real en una heladera. En una heladera vacía. Ah, porque ya está bastante frío, ¿no? Ayer estuve con el sector automotriz, que es un complejo muy importante, las terminales, 200.000 empleos en la Argentina y alrededor de ese sector. Están trabajando al 30% de la capacidad. Y estuve en una pyme en Pilar y están trabajando al 30% de su capacidad. Y estuve en una, en otra, en otra, en otra. Te vas encontrando con que esa realidad es la que marca lo que le pasa a los argentinos hoy. Ahora, Sergio, el martes hay un paro. Si bien no toda la CGT adhiere, hay un paro y parece ser que todos dicen que va a ser importante. Es decir, ha habido movimientos para que el gobierno escuche. Y hasta ahora no ha escuchado absolutamente nada. Ratifica siempre el camino. Porque en el fondo el gobierno está marcado por su propia soberbia y su insensibilidad. No le importa claramente lo que le pasa al otro. Vos mirá, hablábamos recién de quiénes ganaron y quiénes perdieron. Acá hay 10 grandes ganadores. Vos mirás los balances del año pasado y hay 950.000 millones de pesos que te sacaron a vos del bolsillo, que le sacaron a la señora que nos está mirando. Y lo pusieron en el bolsillo grande de las empresas de luz, de gas, de petróleo, en algunos bancos, en algunas compañías financieras y en todas las compañías de autopistas. Entonces, no es que el gobierno no sabe a dónde va. Tiene un programa en el cual gobierna para pocos. Y Argentina tiene una economía que por su tejido, por su extensión territorial, necesita tener una mirada mucho más amplia. No en poquitos concentrados. Las economías regionales son importantes. Lo que le pasa a la pera, a la manzana, te define parte de la economía de Río Negro. Lo que pasa con el tabaco, con el azúcar, te define parte de la economía de Salta, de Jujuy, de Tucumán. Entonces, vos no podés tener una mirada negada. Lo que pasa con la yerba o con el té, te define la política económica para misiones y para parte de corrientes. Ahora, Sergio, Eduardo Duelde hace un ratito acaba de decir, Macri ya no está a tiempo. Y con esta frase me parece que está poniendo la responsabilidad sobre la oposición. Una oposición que todavía no logra unirse a pesar de que hay mucha gente que les dice, y lo sé, júntense. Tuviste un encuentro con La Habana en la UOCRA, y allí parece ser que alguien le dijo, me parece que fue Gerardo Martínez, que le dijo a La Habana que tiene que aceptar ir a una PASO dentro de la alternativa federal. Y hay otros que dicen, ¿por qué no se juntan, incluida Cristina Fernández de Kirchner, y dan una alternativa a la Argentina? ¿Por qué eso no pasa? Mirá, yo la verdad es que creo que parte de la trampa del gobierno es ponernos a discutir nombres. Por eso planteamos los 10 compromisos. Porque para mí la unidad de la oposición... Porque los nombres tienen que ser con el proyecto, ¿eh? Pero es que para mí la unidad de la oposición es alrededor de ideas. Estamos dispuestos a recorrer un camino alrededor de... Pero no comparten las ideas. Es que nosotros planteamos un conjunto de ideas para debatir. Y estamos invitando a distintas fuerzas del empresariado, de la política, a debatir estas ideas. Porque le tenemos que contar para qué queremos ser gobierno en la Argentina, los argentinos. No solamente quién, sino pareciera que es un festival de vanidades. ¿Quién conduce este programa de televisión? ¿Quién conduce el programa de radio? No. Acá de lo que estamos hablando es de construir un proyecto de país que ponga de pie a una Argentina que Macri puso de rodillas y que requiere políticas de Estado. Te voy a poner un ejemplo claro. Alrededor de temas como la educación. ¿Podemos construir consensos de distintos sectores de la política? Seguramente. Para plantear 8 puntos del PBI alrededor de la educación, la ciencia, la tecnología. Porque está en juego el futuro de dos generaciones que si no van a caer en la pobreza. Cuando tenemos en la Argentina a la mitad de los chicos menores de 14 años ya en situación de pobreza. Entonces, ¿podemos coincidir alrededor de ese tema? Bueno, este es un tema en el que va a haber política de Estado. Pero a ver, yo me pongo de... ¿Podemos coincidir en la reforma tributaria? Sí. ¿Podemos animarnos a bajar el impuesto a la PYME, eliminarle los impuestos internos a los exportadores porque generamos dólares genuinos, a premiar con rebaja de impuestos al que me vende más valor agregado porque me genera más empleo y entonces me permite que mi gente esté ocupada? ¿Podemos ponernos de acuerdo? Bueno, es que yo creo que la discusión, y ahí es donde va la respuesta, Rosario, la discusión tiene que ser alrededor de qué proyecto de país le vamos a ofrecer a los argentinos para los próximos 20 años. Después, en una primaria, la sociedad elige me gusta Rosario, me gusta Agustín, no me gusta ninguno de los dos, me gusta Sergio. No, eso está clarísimo. Lo que yo quiero decirte es que a veces son señales contradictorias, porque si yo digo, Lavagna estuvo acompañando a Sergio Massa durante los últimos años y hace poco tiempo dijo, no, yo, estamos en proyectos distintos con Sergio Massa. Entonces, ¿cómo? Están en proyectos distintos y pensaban y estaban juntos. Y además, ambos fueron parte del gobierno kirchnerista, es decir, que compartían un proyecto. ¿Cómo se entiende esto? Y ahora no quiere ir una paso porque no opina como vos, porque vos hablás con el kirchnerismo. O no hablás con el kirchnerismo, sí. Mirá, yo la verdad es que creo que parte de la superación de la grita es dialogar con todos los sectores. Por eso. Porque si Argentina sigue enferma de esta batalla campal, de creer que el adversario político es un enemigo, este país no tiene arreglo. Lo más rescatable de lo que dijo Dual de hoy es, esto lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie, que en realidad para los que tienen memoria no es una frase ni mía ni de Dual de, es una frase de Perón. Y está claro que Argentina necesita ir a un gran acuerdo por Argentina y que es la hora del pueblo y que todos tenemos que ceder y que tenemos que entender que el momento y la crisis nos obliga a ser generosos. Yo estoy, digamos, absolutamente desprendido. Lo plantee el 2 de abril cuando anuncié los compromisos. Dije, si la gente me pone en el lugar del liderazgo, voy a liderar. Y si me pone en otro lugar, voy a trabajar con la misma vemencia, firmeza, con las mismas ganas, para poner de pie un país que este gobierno ha puesto de rodillas. Porque, ¿sabés qué es lo peor de todo? Vos hablabas recién de los problemas, de la desilusión. La tristeza que hay en la gente. La tristeza. Hoy estuve en el Jaguer, en Esteban Echeverría, y a la mañana estuve en Pacheco en un tema de unas pymes de Tigre. Y entonces, el mismo ADN, la tristeza. ¿Sabés lo que es que un comerciante, te diga, Sergio, un comerciante que conozco desde la época en que yo todavía no era ni intendente, y que me diga, no tengo ganas de levantar la persiana. Comerciante del centro comercial de Pacheco, un centro comercial de los más pujantes del Gran Buenos Aires. Eso es lo peor que puede pasar, que la gente no tenga ganas. Es terrible. Entonces, lo que le tenemos que pedir a la gente es que tenga la tolerancia frente a un gobierno insensible y soberbio, y nosotros la responsabilidad de saber que tenemos que construir una nueva mayoría para ganarle en octubre a este gobierno y para en diciembre empezar un gobierno que además le dé sendero y certidumbre a la Argentina para los próximos 20 años. Ahora, cuando hablas de generosidad, si la gente no te quiere en esta instancia como presidente y te quiere como gobernador de la Provincia de Buenos Aires, ¿acertarías...? Pero lo tiene que decidir la gente con el voto. No lo tienen que decidir los dirigentes con el dedo. Acá hay muchos dirigentes que dicen, fulanito tendría que ser tal cosa, menganito tendría que ser tal otra. En realidad lo tiene que decidir la gente con el voto. Pero para que lo pueda decidir, tenés que ser candidato. Por eso, y nuestra fuerza política ha planteado nuestra vocación de liberar la etapa que viene de la Argentina. Y si nos toca liderar, vamos a liderar en un gobierno amplio, en un gobierno de unidad de los argentinos, en un gobierno que tenga la capacidad de construir una coalición. Y si nos toca el rol de acompañar y de tener una responsabilidad secundaria, lo vamos a hacer con las mismas ganas. Agustín, a ver. Sí, recién escuchaba a Sergio en el análisis y vos marcabas, hoy estamos en una profunda crisis económica ya lanzada, la necesidad de una salida desde la política y de que el gobierno convoque a sectores de la oposición para esto. Marcabas también que no ves la intención de parte del presidente de hacer esta convocatoria que hasta ahora no hizo. Entonces la pregunta es, ¿cómo imaginás que transcurren los meses que vienen en Argentina, de acá hasta fin de año? Y para complementar, si terminaras siendo presidente, ¿cuáles serían las tres medidas urgentes que te parece que habría que tomar para empezar a revertir este rumbo? Bueno, si fuera presidente hoy o si soy presidente el 11 de diciembre. El 11 de diciembre. Ah, bueno. Lo primero... ¿Porque habría que tomar medidas distintas? Sí, claro. Hoy hay que tomar medidas que a medida que el daño se agrave, van a ser, digamos, van a quedar atrás. Hoy hay medidas que se podrían tomar asegurando la tasa de interés para que la PYME pueda recuperar capacidad de inversión, estirando los plazos de los créditos de consumo para que la gente recupere capacidad de consumo. Hoy la gente vive para pagar el mínimo de la tarjeta, vive... Pero es que la única respuesta del gobierno es darte un crédito para que pagues la tarjeta. Claro, el otro día los jubilados me decían... Vos, recién Agustín contaba algo muy grave que pasó. Nosotros venimos planteando que el fondo de garantía, que es plata de los jubilados, tiene que tener un esquema que distribuya a los jubilados a fin de año o en 12 cuotas, la utilidad del fondo para mejorar las jubilaciones en la Argentina. No solamente no usan la plata de los jubilados para mejorar las jubilaciones, sino que la usan para tratar de contener el dólar. Es esquizofrénico. Siguen usando todas las herramientas, todos los instrumentos en la timba y no en el consumo, en el trabajo, en la producción, en las cosas elementales que necesita la Argentina para moverse. Es increíble, es imperdonable lo que están haciendo. Entonces, hay medidas que hoy podrías tomar, que en diciembre a lo mejor son tarde. Las tres medidas para mí más importantes, Agustín, la primera tiene que ver con el llamado a ese gran acuerdo alrededor de algunos temas que son económicos y otros que no, pero que hacen al desarrollo de la Argentina. La reforma tributaria tiene que ser una política de Estado. El equilibrio por financiamiento y reforma impositiva y sistema de diferimiento impositivo para las economías regionales es otra política que tiene que ser política de Estado. Hay que salir de la lógica de que todo se piensa en el kilómetro cero y se piensa con la Argentina, digamos, con la misma lógica en el puerto de Buenos Aires que en el interior de Córdoba o en Salta o en Misiones. No es la misma realidad. Me parece que además hay temas que necesitan acuerdos de política de Estado porque hacen al futuro de la Argentina. La educación es uno, el tema justicia y seguridad es otro y el tema medio ambiente es otro. Porque Argentina perdió 6.500 millones de dólares por catástrofes climáticas, hoy lo están viviendo los chaqueños, pero lo venimos viviendo sistemáticamente en los últimos tres años. Ahora, Sergio, la clave es generar trabajo. Claro, ahora, hay tres medidas que tenés que tomar inmediatamente después de que constituiste ese acuerdo económico y social. La primera es la rediscusión del acuerdo con el fondo. Vos tenés que estirar los plazos para achicar la cuota por una razón simple, necesito bajarle impuestos a la pyme y a la pyme exportadora, a la pyme exportadora a cero, a cero, porque necesito generar dólares genuinos, necesito reactivar mi capacidad de generar dólares. El gobierno está hablando otra vez de subir retenciones por presión del fondo, dicen. Pero es que yo creo que el gobierno va a cumplir la receta del fondo, que hoy la receta del fondo es ver cómo se garantiza los dólares que tienen que cobrar. Pero nosotros lo que tenemos que decir es con firmeza el fondo, que los muertos no pagan y que necesitamos que Argentina genere dólares genuinos a partir del trabajo de los argentinos. Entonces es muy importante, primero, la rediscusión del acuerdo con el fondo. La segunda cuestión, el seguro de tasa para todo lo que es el crédito productivo y para todo lo que es el crédito hipotecario. En la Argentina, si no reactivamos la construcción, que es una industria madre de actividades, el resto está condenado a perderse en mercado chiquitito. Es muy importante, además, te genera mano de obra genuina, te genera mano de obra rápido, tiene capacidad de reactivación. Y el tercer tema es el cambio en el sistema impositivo. Es imprescindible, Agustín. Es imprescindible y lo sabemos. Vos sabés que lo dicen, cuando son candidatos lo dicen todo, pero después no lo hacen. Mirá, yo ayer le ponía como ejemplo a las terminales automotrices. Hay un municipio en la Argentina donde las terminales no pagan tasa de seguridad e higiene por lo que exportan. Y no lo hacen desde el año 2008. Ese municipio es Tigre, Ford y Volkswagen, ubicadas en General Pacheco, no pagan tasa de seguridad e higiene de lo que exportan. Básicamente porque yo ya en ese momento, no es que lo creo hoy, creía que era injusto cobrar impuestos internos a algo que vendíamos afuera y que me sirve para generarle trabajo a la gente de Tigre, a la gente de Pacheco, a la gente de Ricardo Rojas, a la gente de mi lugar. Es fundamental entender que la mejor forma de ganarle a la pobreza no es con un eslogan inventado por un ecuatoriano, es con trabajo y educación. Verónica, a ver. ¿Cuál es el paso que falta para la unidad masa? Porque en realidad los diagnósticos están, las soluciones aparecen, todos los candidatos hablan de posibles soluciones a esta situación, pero bueno, parecería que falta una reunión, una reunión fundamental, un encuentro. Yo no creo que sea un problema de encuentros o desencuentros, te vuelvo a repetir. Pero vas a tener que hablar con Cristina Fernández de Kirchner en algún momento, porque supongo que te quiere decir eso. Te lo digo yo, ¿vas a hablar con Cristina Fernández de Kirchner? A mí me parece que, digamos, no es un problema de personas, vuelvo a lo mismo. Pero en algún momento las personas tienen que hablar. Pero lo primero que tenemos que definir es qué país queremos. Yo no quiero un país donde vuelva el cepo. Yo no quiero un país donde vuelva la idea de que vamos con los controles de precio de manera despiadada. Hay cosas que no quiero. Entonces, todos tenemos que plantear qué país queremos, pero también plantear qué país no queremos. Vos hablabas, él hablabas un ratito del tema de las operaciones de inteligencia. Yo viví personalmente en mi cuerpo, en mi casa, una operación de un agente de inteligencia... Dos veces, ¿no? ...que hoy está preso en el 2013. En otro gobierno, no en este. Un agente de prefectura que reportaba la dirección de inteligencia criminal al Ministerio de Seguridad en ese momento. Hoy está preso, condenado a 12 años de prisión. Lo sufrí en otro gobierno. Yo no quiero que se use la inteligencia en este gobierno para perseguir opositores, pero tampoco en un futuro gobierno o en un anterior. Entonces, la Argentina necesita que nos pongamos de acuerdo sobre qué caminos vamos a transitar, entendiendo que el Estado no es un botín de guerra para una agrupación política. Pero le ves posibilidades a eso. Entonces, me parece que es importante plantearlo sobre la mesa, porque además yo a la Argentina que viene la imagino con los Filmus o los Bielsa, pero también la imagino con los Monzó, los Mazot. Son tipos valiosos de este espacio. Entonces, me parece que es importante entender que hay que pisar las orillas de la grieta para volver a tejer y a coser la Argentina desde el punto de vista de la cultura del encuentro. La política nos tiene que unir alrededor de propuestas, proyectos e ideas para resolverle la vida a la gente. No alrededor de peleas de vanidosos para ver quién tiene más cartel o quién ocupa un lugar. Y el otro tema, para ganarle a este gobierno, el único error que la oposición no tiene que cometer es ponerle candidatos que puedan perder con este gobierno. Porque le tenemos que ganar en segunda vuelta. No vaya a ser cosa que la vanidad, el capricho, el egoísmo, nos lleve a candidatos de culto que después garanticen cuatro años más de Macri. Ahora, Sergio, en alguna... ¿Ustedes se imaginan cuatro años más de Macri? ¿Ustedes se imaginan para los jubilados cuatro años más de Macri? ¿Responsabilidad o culpa del capricho de algún dirigente? Ahora, te hago una pregunta, Sergio, para hacer un poquito de autocrítica, que sería bueno que la hagan todos los dirigentes. ¿En algún momento no caíste en esa vanidad o en esa soberbia? Sí, claro. Fui el primero. Fui el primero, claro. Lo dije públicamente. Me equivoqué, me la creí. Pensé que era el dueño de los votos cuando la gente me había dado un mandato. Sí, por supuesto. Por supuesto, aprendí de mi fracaso. Por suerte, choqué contra la realidad. Y eso está bueno. Yo hoy no tengo cargo público. Porque además elegí dar una batalla por lo que creía, sin importar si me tocaba ocupar un cargo o no. Pero, ¿sabés qué? Está bueno también que la política tenga altibajos y te obligue a estar en el llano. Yo a veces veo a dirigentes que se desesperan y saltan de un lado al otro para tratar de mantenerse en un carguito o en otro. Y en realidad eso, además de destruir la confianza de la sociedad en la política, genera una situación peor. Que es la idea de no entender lo que le pasa al tipo a pie. Yo hoy pago impuestos, tengo un estudio donde tengo socios, tengo empleados. ¿Vas al supermercado? Voy al supermercado, desgraciadamente. Me peleo con Malena porque además yo soy un comprador compulsivo de cosas raras del supermercado y Malena se fastidia porque lo que ve es que las cosas raras que yo elijo en general son caras. No, pero es que no se consigue la leche, por ejemplo, a precio esencial, cuidado, como quieras llamarlo. No se puede comprar la carne. Mirá, hay una cuenta peor todavía. A ver. La cuenta que vos tenés que hacer es cuánta carne por kilómetro cuadrado tiene el programa de precios esenciales del gobierno. Y te vas a dar cuenta que en realidad hay menos de 100 gramos por mes para cada argentino. ¿Menos de 100 gramos? Claro, cuando vos ves el volumen de carne extendido en el territorio de la Argentina hay menos de 100 gramos por mes para cada argentino. En realidad el gobierno perdió la batalla que Macri más cancherió. La batalla contra la inflación. Macri dijo, no, esa es una pavada, son los burros. Fíjense Venezuela y Argentina. Hoy compite de vuelta con Venezuela. Argentina está entre los tres países más empobrecidos de los últimos tres años. Sí, Néstor. ¿Puedo volver un segundo atrás en una cosa que no me quedó clara? ¿Cristina es la candidata de culto que puede perder con Macri? Yo lo que digo, para que te quede claro, que ningún candidato que garantice el triunfo de Macri debe ser candidato. Porque la oposición no puede decepcionar a ese 70 u 80% de los argentinos que quieren un nuevo gobierno. Bueno, eso lo dirán también, como vos decís, los votos, ¿no? Exactamente. Las encuestas hoy están señalando un lugar importante para la senadora. Yo no sé si va a ser candidata, hace mucho tiempo que hablo con ella. No tengo además la responsabilidad de decir qué va a ser ella. Nosotros tenemos nuestra responsabilidad, nuestro proyecto y además nuestra idea de país. Y está bueno que aprovechemos este tiempo para debatirla, porque eso nos va a permitir construir esa nueva mayoría que nos obliga a la sociedad a construir para derrotar a Macri. Ahora, supongamos que se ponen de acuerdo en esos puntos esenciales, que se ponen de acuerdo sobre el punto, que para que hay que elegir el candidato. ¿Van a las PASO los dos, Cristina, usted, La Baña? ¿Van todos juntos a las PASO? Yo plantee públicamente que voy a ir a las primarias. No tengo, he competido en primarias en el 2015 con José Manuel de la Sota. En un año en el que nadie hizo primarias. Es más, me acuerdo que al pobre Randazzo lo bajaron de un plumazo cuando pedía primarias. Entonces, yo creo en las primarias, participo en las primarias desde el momento en que se generaron y creo que además se enriquecen porque permiten el debate. Fuimos la única fuerza política que en el 2015 hizo debate, que era de la Sota y nosotros, alrededor de ideas. Imaginate una primaria en la que los que somos líderes opositores podemos contar a la gente en qué cosas nos pusimos de acuerdo y en qué cosas nos diferenciamos. Por ejemplo, en política de seguridad. ¿Vamos a seguir con la idea esta de facilismo, de echarle la culpa a la sensación de inseguridad como se hacía antes? ¿O vamos de verdad por un código penal que establezca que 10 años de condena son 10 años de cárcel? ¿Vamos a seguir con el garantismo ese mentiroso que hace que los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra? ¿O vamos a garantizarle a la gente que al delito le vamos a dar castigo? Otro día, Sergio, porque yo tengo que despedirte y agradecerte muchísimo, pero hoy día podemos hablar sobre el garantismo y la necesidad que en lugar de buscar la represión y la cárcel tengamos más escuelas, que los chicos coman todos los días, darles un proyecto de vida y no tener que ir por un programa de represivo. Yo estoy de acuerdo, yo bajé 80% del delito con 15 polideportivos, 22 centros de salud... Con un proyecto, no con una cárcel más. 22 centros de salud y 1.800 cámaras... Y con pelas más fuertes, no se logra así, ¿eh? Pero tampoco se logra permitiendo que los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra, porque eso genera tu fijo impunidad. Eso no pasa, lo que hay que ver es que dice la ley y cómo un juez tiene que llevar la ley. Te invitaría a que vengas en el Gran Buenos Aires a recorrer panaderías donde te vas a encontrar a mujeres madres de chicas abusadas por violadores que conviven con el violador en el barrio. No, esa es otra cosa, obviamente. Pero otro día lo charlamos, ¿te parece bien? Cuando quieras. Yo me quedaría charlando, pero tengo otros invitados, tengo otras cosas acá y tengo que hacer la pausa. De algo que comer, muy prestigioso. Invitados prestigiosos. Ah, no, sin pausa. Entonces, él es de Tigre y yo soy de Boca. Y no sabés lo que me toca hacer ahora. Una cosa tremenda. Que pensé que nunca me iba a pasar. Hablar de River. Hablar de River, exactamente. Son esas cosas que me...